Bueno, ya estamos de vuelta y yo ya os había comentado un poquito al principio del programa que os iba a enseñar la nueva colección de joyas de Montréal, porque no es una colección cualquiera, es una colección que está inspirada en el patrimonio natural de Soria, concretamente en su oxígeno, que es una de las mayores riquezas que nosotros aquí en Soria tenemos el placer de disfrutar. Os voy a dejar con esta colección que seguro que os encanta. Bueno, nos hemos venido hasta la joyería Montréal porque hoy han presentado una de sus nuevas colecciones y estoy aquí con Pilar. Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuéntame un poco, porque esta colección tiene mucho de Soria, ¿no? Claro, nosotros hemos hecho desde hace casi 25 años colecciones en torno al patrimonio cultural de nuestra provincia y ahora ya nos tocaba el patrimonio natural. En estos días pasados, desde el 2016, sacamos la colección Cielo de Soria, la colección Noche y la colección Truforo. Y entonces pensamos que uno de los activos más importantes que tenía la provincia, porque es uno de los mayores pulmones de España, es su oxígeno, el aire puro. Entonces tendríamos que hacer una colección que reflejara este tema. El oxígeno nos produce bienestar, consigue que el tiempo se pare, consigue que dejamos atrás el estrés, nos da energía positiva. Y esto es muy importante para cualquier turista que pueda venir aquí a nuestra ciudad y para nosotros mismos. Las joyas que nosotros creamos siempre van acompañadas de un folleto y los clientes se transforman en divulgadores. Entonces es muy importante que os cuente cómo está gestada la colección. La colección tiene dos subdivisiones. Una es el oxígeno del aire, el oxígeno de nuestros montes, el oxígeno de nuestros pinares y otra es el oxígeno en el agua. Esta, por ejemplo, que vemos aquí, pues es el oxígeno en el agua, con las burbujas tan perfectas de distintos tamaños que organiza el oxígeno cuando atraviesa el agua. Hay pendientes, pulseras, gargantillas de distintos tamaños y esta pulsera, por ejemplo, que a mí me encanta, es una preciosidad. Entonces esto simboliza cómo el oxígeno atraviesa el agua. De hecho, nuestro modelo está en el agua para que lo podamos asociar y lo podamos entender mejor. Y después, la otra colección, que paso a abrirlo aquí, es el oxígeno en el aire. Entonces es una forma geométrica que recuerda la grafía del oxígeno, del elemento químico, con las dos valencias en forma de perlas. Es un diseño geométrico, pero que es muy actual. Entonces es toda mucho más minimalista, pero que también es ideal y muy bonita. Entonces siempre los folletos tratamos de que el cliente, pues es un valor añadido que nosotros podemos tener con el folleto, pues que el cliente al final se transforme en divulgador porque ese simbolismo que se extracta en el folleto, pues lo hace suyo y lo puede divulgar. Pilar, cuéntame un poco de qué material están hechos, cómo lo habéis, qué objetivo teníais con la colección. Cuéntame un poco los entresijos. Sí, bueno, pues respecto al material, esta colección es siempre chapada en plata, o sea, es una base de plata que está chapada en oro de 18 quilates. Los materiales son de muchísima calidad, las perlas son de muchísima calidad. Hemos querido trasladar las perlas a la colección porque están de supermoda en estos dos últimos años. Entonces tendríamos ganas ya de hacer una colección en torno a la perla. ¿Y por qué la perla? Porque la perla, aparte de que es un amuleto femenino por excelencia, pues es un poco como un símbolo primordial donde se gesta la vida. Porque es la única genma de origen orgánico en el mundo joyero. Entonces nos pareció que como el oxígeno, pues que es como si fuera el oxígeno del mundo joyero. Entonces que hilvanaba muy bien. ¿Y qué me has preguntado antes? Que me cuentes un poco los entresijos, lo que no se ve de la colección. Porque aquí vemos esta colección perfecta, pero claro, esto también lleva un trabajo detrás. Pues mira, lleva un trabajo que aproximadamente lo calculamos en seis meses. Primero hay que buscar la inspiración. O sea, yo me empeñé en que tenía que ser oxígeno. Entonces, ¿cómo trasladamos esa inspiración a una joya? Entonces hay que buscar las formas, pues como te he dicho, por ejemplo, esta que es ovalada con las dos valencias, no sé qué, para que todo vaya encajando. Entonces, después de eso, hay que buscar los materiales adecuados para que realmente los precios sean asequibles. Y luego hacer toda la publicidad, todo el marketing, preparar los folletos también de calidad, el packaging, todo esto. Y luego las webs, los escaparates, que también los trabajamos muchísimo. Y bueno, pues eso te puedo contar, que tenemos un equipo maravilloso que hace que estas cosas puedan resultar. Y bueno, cómo no los clientes que nos demandan cada año que saquemos nuevos productos. Y ellos se sienten muy contentos porque están llevando algo que es cultural y que además se transforma en nuestros divulgadores. Eso es muy bueno. Bueno, Pilar, y por último, quiero que me digas cuál es para ti la pieza, tu debilidad, la que más te gusta de todas. Pues mira, a mí esta. Este brazalete me encanta. Este brazalete me encanta, sí, 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 sí. Y es muy bonito. Entonces, bueno, pues... Bueno, Pilar, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por esta amabilidad y por poder divulgar este producto. Bueno, y yo me voy a quedar por aquí viendo esta colección y a ver si me gusta algo. Bueno, la verdad que esas joyas son preciosas. A mí me parecen, pues además de una maravillosa idea para comprárselas uno para él o para ella, una idea perfecta para regalar. Me parece que además pues son muy personalizadas, ¿no? Y pues aparte de regalar una joya, regalas un pequeño cachito de soria. No sé a vosotros en casa qué os parecerá, pero a mí me parece pues una idea muy bonita para regalar y además pues personalizada, ¿no? Además de elegante. Nosotros...